Un enorme grupo de personas que quedó afectado por una estafa en el ámbito, pues justo, de los sellos, de la filatelia. Nos preguntábamos cómo están, cómo está esa situación, y con nosotros está Sonia Sánchez, coordinadora del grupo de afectados de Toledo, por la estafa del Fórum Filatélico y Afinsa. Sonia, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. En primer lugar, felicitarte. Gracias, gracias, Sonia. Y ahora te quería hacer una aclaración de algo que has dicho de la estafa de los sellos. Bueno, en primer lugar, deciros que nosotros no somos estafados, porque en este caso no es como las preferentes, que igual el banco les pudo engañar o facilitar darles un producto que no era, bueno, que fueron engañados. Pero en este caso no es así, porque estas empresas en ningún momento no se escapan, porque te voy a hacer un pequeño resumen un poco de la trayectoria de estas empresas. Y es que estas empresas que llevan 27 años funcionando y que eran totalmente conocidas y firmando en distintos libros de honor, distintos ministros, haciéndonos incluso recomendaciones, la ministra Elena Salgado, en invertir en Filatelia, porque eran valores seguros, e incluso por una empresa de Ibre, que era del Estado, tenía en el RANSI de 5 a 1, lo que significa empresas de mínimo riesgo, máxima solvencia, no entiendo por qué somos estafados. Porque aquí todo viene en que estas empresas eran empresas mercantiles. Y siempre ha sido así. ¿Y qué tiene que ver con que sean una estafa? Quiero decir, este era un sistema piramidal en el que se invertía dinero, que no tenía otra procedencia y que como todos los sistemas piramidales acaba derrumbándose. O sea, es una empresa, digamos, que está construida de una forma inadecuada. Bueno, eso de momento todavía no se ha visto que sea así, ¿eh? Porque estas empresas, en primer lugar, aquí donde falla todo es por el tema de la contabilidad, porque estas empresas llevaban la contabilidad como mercantiles. De hecho, bueno, tenemos... ¿Te explico por qué son mercantiles? No, no, porque los oyentes se mueren. O sea, vamos a ver... No, 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 pero a ver, un punto rápido quiero decir para que puedan entender. Quiero decir, vosotros en este momento, ¿en qué momento estáis de vuestra reclamación? ¿Cuántos sois? ¿Y qué punto estáis en el procedimiento judídico? Bueno, pues en el procedimiento en el que estamos es que todavía estamos esperando el juicio penal de Fórum. O sea, lo que es inexplicable es que llevemos casi 11 años para que salga este juicio. Pues sí, esto es un poquito inexplicable, sí. Entonces, lo que sí que pretendemos en este juicio es que efectivamente se haga justicia y que las víctimas puedan recuperar el 100% de su dinero. ¿Cuántos sois? Pues somos unas 470.000 familias. Es que se dice importante, ¿eh? Medio millón de familias, de personas. Es que es increíble. Así es. Y me imagino que la empresa se declara insolvente. Se declara insolvente a raíz de que, claro, vamos a ver, cuando hay el cierre, evidentemente estas empresas ya están abocadas al fracaso. Si se las interviene y se las cierra directamente, es que yo creo que la manera más inadecuada de hacer las cosas es como lo han hecho. Porque, vuelvo a repetirte, si estas empresas, en un primer lugar, son mercantiles, porque así también incluso nos decía, tenemos un folleto donde nos dice, es un folleto del ministerio, vamos a ver dónde lo tengo, donde nos dice que son financieras. Pero es que esta terminología, Sonia, se nos escapa a nosotros y a los oyentes. Entonces, lo que queda claro es que vosotros fuisteis animados a colocar vuestros ahorros en una empresa que carecía de fundamento y que, sin embargo, estaba respaldada, digamos, por un cierto prestigio público e incluso por indicaciones de la administración. ¿Vosotros reclamáis el dinero? No lo hay, probablemente, porque los sellos, bueno, el fondo filatélico parece ser que eran unos 1.500 millones y ahora han salido a subasta por 2 millones. Es increíble. Y entonces, ¿qué con vosotros? ¿Qué va a ocurrir? Pues, precisamente por eso, porque también incluso la administración concursal está haciendo todo muy mal. En primer lugar, por ejemplo, en el caso del Fórum, teníamos inmuebles valorados en unas ciertas cantidades que luego, posteriormente, la administración concursal las está mal vendiendo. Te puedo decir que el edificio de José Abascal, que le vende la administración en 25.800.000 euros, se lo vende a una empresa inmobiliaria y, a posteriori, 10 meses después, lo compra el agosto madrileño por 31 millones de euros. Y en cuanto al tema de valoración de los sellos, los sellos, por ejemplo, teníamos una aseguradora, Joy, que los valoraba en 1.800 millones de euros. O sea, que no es algo inventado. Y después, el juez Ramírez Agullo, puesto, o sea, perdona, el perito Ramírez Agullo, puesto por el juez, los valora también en 1.500 millones de euros los sellos. Y después, la administración los valora como en 283.000 y ahora decide sacarlos a subasta por 2,05 millones de euros. Al final, lo que es claro, sí, lo que es claro es que, entre unas cosas y otras, la esperanza vuestra de recuperar el dinero se va quedando cada vez más reducida. Pues no, yo te digo, Cristina, que no, porque tenemos la verdad y vamos a luchar para que esto salga adelante. Además, es que en varias... bueno, tenemos también una carta y varias intervenciones que hemos tenido también por el grupo del PP, donde dicen claramente que esto fue una intervención política financiera. Y como tal, habría que dar una solución política. Y en eso estamos esperando. De hecho, tenemos una carta con unos ciertos compromisos que hizo en el 2008, que aún estamos por que los cumpla. ¿Quién hizo esos compromisos? El señor Rajoy. Bueno, pues aquí queda la reclamación de los afectados de Afinsa y de Foro Filatólico, que verdaderamente es muy grave. Hablamos de 500.000 familias y de una estafa, ella dice que no se llama estafa, pero en fin, a lo mejor técnicamente no lo es, pero que de hecho constituyó una enorme irresponsabilidad y conllevó la ruina de muchas personas. Efectivamente, pero también es una irresponsabilidad total por parte del Estado, porque si estas empresas se han estado operando durante 27 años y se las ha permitido y se han estado firmando los libros de honor, lo que no se puede permitir es que de la noche a la mañana haya un cierre y haya un cierre de esta manera. Y si es verdad que estas empresas estaban haciendo mal alguna cosa, pues lo más lógico es llamarlas y que regularicen la situación, si se puede regularizar, y si no, pues que pongan a otra. Si es que el problema venía de los directivos, también se pueden poner otras personas y que refloten la empresa. Pues este es el testimonio de Sonia Sánchez, afectada por Afinsa y por el Fórum Filatélico. Quería, Cristina, también un momento decir que, bueno, para que la gente pueda estar informada de todo lo que estamos haciendo, bueno, pues tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nos puede mandar un mensaje al 626-4141-947, indicándonos la palabra del Fórum y Afinsa y podrán estar informados de todos los procesos como van y, bueno, que se entere la gente de la verdad de lo que nos está sucediendo. Y de verdad que es inhumano lo que está pasando y que nos sentimos totalmente abandonados, tanto por la justicia como por los gobiernos. Pues muchísimas gracias a Sonia Sánchez, coordinadora del Grupo de Afectados de Toledo por la estafa Fórum Filatélico y Afinsa. Un saludo, muy buenos días. Buenos días, Cristina, y gracias. Gracias.